En esta ocasión, en esta ocasión también la raíz está arriba, ponemos el puntito deslizamos otra nueva línea y colocamos lo que tiene la raíz 4x cuadrada más 3, afuera el menos 2, abajo igual 4x cuadrada más 3, menos 2, pero si este es menos, acá pasa más y más y empezamos a resolver todo esto se va a hacer una sola línea gigante y multiplicamos raíz por raíz se cancela y queda nada más lo de adentro de la raíz 4x cuadrada más 3 menos por más es menos y 2 por 2 que es igual a 4 lo de abajo lo dejo en paréntesis porque no puedes multiplicar un binomio por una raíz esto también va en paréntesis ahí vemos que todavía no se cancela nada pero debemos de simplificar los términos 4x cuadrada y 3 menos 4 3 menos 4 es menos 1 sobre lo mismo 2x menos 1 la raíz de 4x cuadrada más 3 más 2 todavía vemos que no se simplifica nada entonces como ya no se simplifica nada significa que a fuerzas hay un caso de factorización estiramos y este este es un caso de factorización es diferencia de cuadrados hay dos términos dos números el 4 y el 1 estando esos dos números 4 el 1 y hay un menos es el caso de diferencia de cuadrados en donde se abren dos paréntesis y le sacamos la raíz raíz de 4 2x y 2x y raíz de 1 1 por 1 nos da 1 más y menos abajo repetimos 2x menos 1 y acá la raíz de 4x cuadrada más 3 y afuerita el menos 2 y observamos y ya se elimina algo se elimina este 2x menos 1 con el de arriba quedándonos la fracción 2x más 1 ya lo centramos y abajo podemos quitar ya los paréntesis 4x cuadrada más 3 más 2 y reemplazamos en este caso la x va a valer un medio entonces era 2 y la x que vale un medio más 1 entre raíz 4 la x vale un medio y está al cuadrado más 3 más 2 y por último hacemos las multiplicaciones 2 por 1 2 entre 2 1 más 1 abajo chécate 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4 entonces 4 por 1 4 entre el 4 nos da 1 más 3 dentro de la casita de la raíz queda 4 y afuera el más 2 el resultado será 1 más 1 2 raíz de 4 2 más 2 y eso es igual a 2 cuartos pero 2 cuartos es simplificable nos dará mitad de 2 1 y de 4 2 es 1 medio para este límite abrimos en el ejemplo original otra línea y repetimos las raíces quedará y y la de 5 arriba y abajo pero con signo cambiado si este es menos es más y más igual línea gigante para multiplicar no puedes multiplicar estas raíces por algo que no tiene raíz entonces se va a quedar igual solamente que cada cosa entre paréntesis esta también pero abajo sí quedándonos que hay que multiplicar lo mismo por lo mismo raíz de y por raíz de y se deshace la raíz y queda y menos por más es menos y lo mismo por lo mismo raíz de 5 por raíz de 5 se elimina la raíz y queda 5 observamos y vemos que tanto arriba como abajo ese y menos 5 aunque el abajo no tenga paréntesis que se los podemos agregar se cancela y nos queda solamente que esto es igual a raíz de y más raíz de 5 y sustituimos la raíz de y vale 5 más raíz de 5 hay dos maneras de sacar el resultado si yo en mate te digo x más x o manzana más manzana son dos manzanas entonces aquí tienes esta raíz de 5 más otra raíz de 5 tienes dos veces la raíz de 5 o el otro resultado será pues con una calculadora sacarle la raíz raíz de 5 es aproximadamente 2.23 y la otra 2.23 y sumamos 2.23 más 2.23 es aproximadamente 4.46 que es lo mismo que dos veces raíz de 5 2.23